Otro de los artículos sancionados en el Plan Nacional de Desarrollo fue el de la base de cotización para trabajadores independientes. La ley mantiene el pago de la seguridad social mes vencido y sobre el 40% del salario. Las empresas ya no tendrán que retener estos costos de la remuneración de quienes laboran bajo esta modalidad contractual. El Plan Nacional de Desarrollo que entró en vigencia el sábado pasado contiene lo que hoy sucede y es que esos colombianos pueden pagar mes vencido sobre la base del 40% de los ingresos, su seguridad social. Porque anteriormente lo que sucedía era que la gente pues entraba a trabajar y como le tocaba pagar sin el que el mes estuviera vencido, antes de que le pagaran pues se tenía que endeudar, entonces se paga después de que se venza el mes, así la gente no tiene que, básicamente no tiene que endeudarse.